¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Pasó el huracán Sandy y aquí estamos. ¿Qué tal, Diago? Buenas noches. Hola, Clavero. Sandy fue el protagonista durante toda la semana pasada tras su paso por Estados Unidos. Sin embargo, casi nadie dijo nada de él cuando arrasó esos países pobres, llenos de negros, famélicos, en los que ocurren desgracias cada dos días. Te refieres a Haití y a Cuba, ¿no? Lo cierto es que el paso del huracán Sandy provocó en el Caribe también numerosos destrozos y víctimas. Sin embargo, no se habló casi nada de ellos. Clavero, esto es como el cine. Sandy en Haití duró un día. En cartelera, Sandy en Estados Unidos lleva una semana y lo que le queda. Haití es a los huracanes lo que las películas españolas al cine. Afortunadamente, se va recuperando la normalidad en New York y en New Jersey, dos de los estados más afectados por el paso del huracán. Dos estados en los que, por cierto, hay muchos gallegos, que ya me imagino yo a los gallegos de aquellas zonas esperando la llegada del huracán, mirando al cielo, brazos en jarra y diciendo... ¡Va a ir chover! ¿Y nosotros vamos con el programa? Nunca choveo que no escampara, también te digo, ¿eh? ¡Bienvenidos! Hoy, en Vaya V, estará el hombre que susurraba a los caballos. El caballo es el mejor, mire cómo me hace con la oreja, ¿ve? Mira, tiene la pata lista para disparar. No, 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 el caballo es bueno, caballo, yo el caballo confío. El hombre que no temía a las bestias. Ah, no, a las vacas no le toco, ¿eh? Son peligrosas. Cañita, no hace nada. Esta semana en Vaya V, Cañita Brava se convierte en el Félix Rodríguez de la Fuente Gallego. Las vacas que son en ese color siempre dan leche. Son ovejitas. Oveja maja. Conexión Cañita en la Feira Nacional de Gando de Amio, hoy en Vaya V. Y empezamos repasando lo que dio de sí la semana y lo hacemos hablando de fútbol porque el sábado pasado se disputó en Balaidos el derbi entre el Celta y el D por un partido que finalmente acabó en tablas en empate a uno. Oye, Clavero, un poco de respeto, por favor. Hay gente a la que no le gusta el fútbol, ¿eh? Así como también hay gente a la que le gusta Rajoy. Hay gente de todo tipo y esa gente es de lo más normal. Normal para salir en cuarto milenio, claro. Bueno, Iago, ya sabes que el derbi gallego siempre levanta muchísima expectación y sobre todo este año que se disputó en primera, cosa que no pasaba desde hacía cinco temporadas. Sin embargo, en esta ocasión los Riazor Blues no acudieron a Balaidos porque consideraban, entre otras cosas, que las entradas estaban demasiado caras. Entradas muy caras, pero si valían 40 euros, ¿cómo van a ser caras? Con 40 euros te da para pagar los peajes. A Coruña, Vigo, ida y vuelta. Eso sí, si los gastas en los peajes, luego no te da para la entrada. Iago, te da para los peajes y casi te sobran 10 euros para gastar, por ejemplo, en un área de servicio. Sí, sí, con 10 euros en un área de servicio te da para tomar un café con chicles. Y ya, ¿para qué queremos el Bulli si tenemos áreas de servicio? Bueno, retomando el derbi, nosotros acudimos a Balaidos para vivir el partido y lo hicimos con dos objetos muy controvertidos. Así es, con un vibrador y una muñeca hinchable, ¿no? No, con una bufanda y un bote de champú. Una bufanda y un bote de champú. ¡Qué rara eres! Cinco años después, Galicia vuelve a vivir un derbi en Primera División. Esta noche, Celta y Deportivo se verán las caras en este estadio de Balaidos. Y en Valle Aube queremos proponerle un reto a ambas aficiones históricamente enfrentadas. Pediremos a las hinchadas que se pongan las bufandas del equipo rival. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos nervios? Muy, muy nerviosos de volver a Primera y un derbi como este. Supongo que tú eres del Celta, ¿no? Porque te veo muy azulón del Deportivo. No, sí, sí, espera, espera, espera. Ah, vale, vale, vale. ¿Cómo venís tan pronto? Porque hasta las 8 no empieza. Bueno, vale, pero venís que lamentar. Hay una espirita clavada, supongo que los derbis de la pasada temporada, los dos se perdieron. Hombre, las injusticias duelen. A matar, hay que ir a matar directamente. ¿Cuántas cervezas llevas? Una y media. Bueno, más bien. Tú no veas la tele ahora, ¿eh? Ondiñas venien. ¡Cabrón! ¡Y solo hay! ¡Y solo hay! ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Nervioso? ¿Yago, cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¡Fuera, un deportivo! ¡El deportivo árabe! José Luis, una pregunta, sensaciones. Bueno, ahora buenas, veremos después. Valerón, ¿cómo estás? Valerón, bien. ¿Sensaciones para este partido? Gracias. ¿Quieres poner? Es simbólico. No os va a salir ningún sarpullido, ni... Cuidado que no se sabe. Yo por cogerla, sí, a ver, no pasa nada. El deport, pero... ¡A la celtiña! Compañeros, enemigos... Enemigos, sí. ¿Tú qué función haces en el deportivo? La misma que hacer en el celti. Cotilleros los dos. Nosotros ya hemos hermanado. Nunca tuvimos problemas. En los dos años que íbamos trabajando, ya hemos hermanado. ¿Os las ponéis? Ahí está, reto conseguido. ¿Cómo van esos nervios para el partido de hoy? Bueno, bien. A más de que jugar, pues... Pues lo llevas mejor, ¿no? ¿Tú te atreverías a ponerte la bufanda de...? A mí no me metáis en jaleos, a mí no me metáis en jaleos. Por fin encuentro a los aficionados del Deport. ¿Qué tal? ¿Cómo se lleva lo de estar en territorio como Anse? Topos. ¿Enseñáis a cámara lo que lleváis debajo? A ver. Aquí están, infiltrados, los aficionados del Deport. Por un derbi de buen rollo os pondríais para la cámara. Venga. Venga, va. Tienen aquí enclaustrado. Pero bueno, supongo que por vuestra seguridad también. Lo jodido del derbi. Parece que estamos en la cárcel. Esto parece un vis-a-vis. Sí, un vis-a-vis. Tengo dos bufandas, elige una. ¿Sabes qué bufanda es esta? ¡Uy, dame esa! Me han soplado tus amigos que eres del Deport. Claro, de toda vida. Y estás aquí infiltrado. Estoy infiltradísimo, mira. Radeado, estoy rodeado de celta. ¿Tú eres su novia? Sí. Eres el celta. Claro. Venga, sois novios. Haced un esfuerzo, por favor. Venga, vámonos. Venga. Llevas ya casi 30 segundos con la bufanda puesta. ¿Algún efecto secundario? Me apetece beber más. Ahora te voy a mostrar una cosa que pon. Champú anti-aspas. Porque llago casposo no es, ¿no? No, nada, nada. Champú anti-aspas. Anti-celta 100% eficaz. Ah, sí. Ya el año pasado escuché que le llamaban así, pero una tontería. ¿Usarías este champú anti-aspas? No, yo no. Yo me llamo muy bien con él. Creo que es un gran jugador y gana para nosotros es un jugador importantísimo. Es un chiste, un chiste bueno, un chiste bueno. ¿Usarías ese champú, tú? Nunca, nunca, nunca. Huele a aspas que saben que está fuerte y que, oye, si no, no gastarían el tiempo en estas tonterías. ¿Usarías ese champú? Para enjabonarme ciertas partes del cuerpo, sí. Bueno, genial. Nosotros tenemos ingenio. Esto no mola. Esto realmente no mola a un carallo. No mola. Que gana el mejor y que sobre todo triunfe el fútbol gallego, que es lo que debe triunfar. Y seguimos en Valla V en V Televisión y os recordamos que podéis seguirnos en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter. Mira, Clavero, yo estoy harto de llorar y de hacer el teatrillo este para conseguir más seguidores en las redes sociales. Yo no pienso rebajarme otra vez. Si queremos más seguidores, pues los compramos como hacen otros programas. Yago, pero no tenemos dinero para eso. ¿Cómo no pongas de tu sueldo? ¿Cómo? ¡Qué drama! Amigos, seguidnos en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiene más alcaldías el PSOE que nosotros, seguidores en la red. Siempre según un estudio de la Universidad de Massachusetts. Bueno, y aprovechamos la llantina para ir con la sección más nostálgica del programa. ¿Así? Pues entonces, compañeros, por favor, filtro Instagram. Iago, ¿qué es esto? ¿A qué mola, eh? Para hablar de nostalgia no hay nada mejor que el look Instagram. Todo el mundo sale guapísimo con Instagram. Bueno, todo el mundo menos el ministro de Educación, Bert. Este, ni así. ¡Oh, no! La sección nostálgica del programa es moda de antes de ayer. En moda de antes de ayer recordamos objetos y prendas de ropa que marcaron una época en un pasado no muy lejano. Hoy tocan los chupetes de la suerte. Sí, los chupetes de la suerte. Una de las cosas más inútiles de la historia, después de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Estamos preguntando a la gente si recuerda esto. Colgantes o algo así, bueno. ¿Pero qué son? Delfines, chupetes. Hombre, me recuerdo cuando yo era pequeña, pero... A mí me suena que tocaban igual en bolsas de patatillas. Son los chupetes de la suerte. Fíjate bien. Esto, aquí, el collar este. ¿Y qué es este collar? Un chupete. Un juguete de pequeño, ¿no? Son amuletos, así, cosas para niños, golosinas. El collar que te vendió un chino. Los perdía todos y los rompías todos, así que no. ¿No le regalabas esto a tu novia? No, yo me acuerdo que se lo regaló, sí que se lo regaló. Él no quiere comentar nada, pero sí que se lo regaló. Se llevaban hace algunos años, hace como 12 o 15 años. Yo tenía 18 o 20 años, por ahí. ¿No la tienes? Ahora ya tengo bastantes más. ¿Qué recuerdos te traen? Donde se compraban ni me acuerdo. Supongo que en el kiosco, porque antes no había el chino, ni el toda, 100. A ver, yo soy supersticiosa, pero tonto tampoco. ¿Pero tienes algún amuleto? Tengo una trepa sueños. Funcionaban los chupetes, no me lo creo. El cerebro también, también era lista. Amuletos, yo en la oficina tengo amuletos por todos lados. ¿Como cuáles? Pues hija, tengo un búho, tengo una medallita. ¿Qué años tenías cuando tenías chupetes? Pues igual, dos años, tres. ¿Pero los chupetes de pulsera? Hice años, pues sí. Yo supongo que de pequeñita sí que usabas chupete. Sí, hasta los seis años no es bueno llevar chupete tanto tiempo. Me deformó, o sea, tuve que usar aparato en los dientes. Oye, chupetes de la suerte no usabas, pero chupetes de verdad cuando eras peque, supongo que sí. Yo, muchísimo, eso sí, eso sí. Mucho chupabas. Mucho chupabas. Si volviesen a salir ahora al mercado, ¿los volveríais a usar? Hombre, nosotros yo creo que no. Un poco inmaduro me parece. Un poco, pues sí. Habrá que voy a regalarle alguna a la novia, ¿no? A ver si tiene suerte. Yo creo que sí, porque son bastante monos. ¿Quieres ponértelo? Uy, mira. Pues sí, pues mira, el próximo sábado me la llevo. Verano de 1992. La mascota Kobi causa estragos entre la juventud. Como un igote killer, Barbie. Pero no tantos como un nuevo invento que rompe todos los cánones de belleza. Hoy, en Moda de Antes de Ayer, los chupetes de la suerte. Los chupetes de la suerte. Los chupetes de la suerte. Disponibles en una amplia gama de colores y tamaños, revolucionaron tanto la moda como Melendi revolucionó la música. Like the music change, Melendi. Los chupetes de la suerte serían chonis en Belén Esteban e innovadores en Carmen Lomana. Fija, repelentos de casa. Cuando en realidad eran una puta mierda para todos. Vale, no importa, aquí en Polacú. Según recientes pruebas realizadas por el mecánico de Carlos Sainz, los chupetes de la suerte siempre funcionan. Garantizado. A no ser que seas Lotina, Pilar Rubio o Carlos Sainz, claro. Si es así, ¡estás jodido! No habla y que acercarra en viazón. De Brujalolas of Monforte de Lemons y Howard. Estudios realizados por becarios del Instituto Esotérico de Monfortíos, Lemons, afirman que gracias a los chupetes es posible contactar con el más allá. ¡Haga la prueba! Trata de arrancarlo, Carlos. Llame gratis al número que aparece en pantalla y recibirá en su casa con total discreción los chupetes de la suerte. Sin que se entere ni rita. But there is more. Y si de verdad son de la suerte, pues le llegarán a casa. Si no, será usted estafado. ¡Llame ya! You will receive duros like 4 pesetas. Y seguimos con el programa y llegó el momento de repasar la actualidad de la semana en apenas 140 caracteres. 140 caracteres son pocos, ¿verdad? Bueno, pues aún así son 139 más que los caracteres que puede interpretar Mario Casas en televisión. Es la hora de las cagarrutas informativas, así que que vaya tomando nota Pedro Piqueras. Es la hora de los... ¡Tuitulares! El disfraz de Ecce Homo, el más popular en Halloween en los Estados Unidos. Ya puestos a disfrazarse de restauraciones chapuzas, podían haber elegido a Belén Esteban. Rajoy afirma en un vídeo que le gustan los catalanes porque hacen cosas. Son las declaraciones más inteligentes e impactantes de un gallego después de... El concepto es el concepto. Madrid también cobrará un euro por receta como Cataluña. Ojalá un euro por receta también en Galicia, en vez de los 150 que te suele clavar la Guardia Civil. Aumentan dramáticamente los casos de desahucio por toda España. Tanto es así que el himno gallego cambia su estrofa. Fogar de Breoga por Fogar de BBVA. Hoy, en Valla V, estará el hombre que susurraba a los caballos. El caballo es el mejor. Mira cómo me hace con la oreja, ¿ves? Mira, tiene la pata lista para disparar. No, no, no. El caballo es bueno. Joder, yo al caballo confío. El hombre que no temía a las bestias. Ah, no. A la vaca no le toco, ¿eh? Son peligrosas. Cañita, no hace nada. Esta semana en Valla V, Cañita Brava se convierte en el Félix Rodríguez de la Fuente Gallego. Las vacas que son en ese color siempre dan lecho. Son ovejitas. Oveja, maja. Conexión Cañita en la Feira Nacional de Gando de Amio, hoy en Valla V. Y seguimos en Valla V todos los domingos a las 10 y media de la noche. Y ahora vamos a hablar del Día de los Difuntos. Ajá, del Día de Pachi Vázquez y Francisco Jorquera, ¿no? Yago. De difuntos políticamente hablando, me refiero. Yago, siempre tienes chistes. Para Jorquera y para Pachi y nunca para Feijó. Yo creo que se te ve un poco el plumero, ¿eh? Clavero, claro que no los tengo para el señor presidente. Feijó no ha hecho absolutamente nada malo en estos últimos cuatro años. Bueno, dejémoslo en que no ha hecho absolutamente nada. Pues venga, vamos a hablar de la noche de los difuntos o noche de Halloween, que es también como se le conoce. Ojo, hay que matizar eso. Halloween se le llama en Estados Unidos. Samain, aquí en Galicia. Pero en realidad suenan a que es al revés. O Halloween debería ser en galego. Y el Samain, Seymain, Seymahines en inglés. Sea como sea, nosotros también lo celebramos. En este caso lo celebré, como hiciste tú hace unas semanas, en una marcha zombie, en esta ocasión por Vigo. Una marcha zombie por Vigo. Y no te refieres a una inauguración del alcalde caballero con la comitiva que le acompaña siempre. Pues no. Esta es la noche más terrorífica del año. La noche en la que sale de sus escondites los esqueletos, las brujas, los vampiros, las momias. Pero además Vigo se prepara para una invasión de muertos vivientes. Y en Vaya V vamos a unirnos a esa marcha de zombies. Pero antes tenemos que pasar por chapa y pintura. ¿Tú cómo lo llevas? Yo, medio dormido. Ya te estás metiendo en el papel, ¿no? Sí, sí, sí. Ya llevo tiempito ahí durmiendo bien. Pues un poco, ¿qué hacer hoy? Pues bueno, vamos. Y esta la transformación. Bueno, pues por fin Marta me ha convertido en una muerta viviente, así que ya me puedo venir a la marcha zombie, vamos. Todo empieza con un bote de látex y tiempo libre. ¿Qué es un zombie? Para que la gente se entere. Es un muerto viviente. Te veo mi opuesto. Sí, es que veo The Walking Dead. ¡Qué guapos! Ay, gracias. Vienes de novia. Y tu chico, el que te estaba esperando en el altar, ¿qué ha sido de él? Pero ya a mí no me contesta. No le gusta mi nuevo físico. ¿De qué tumba saliste? Buah. Yo de chapela, de un cementerio perdido por allí. ¿Quedan todos en el cementerio? Sí, porque estaba lloviendo y la gente dijo, pues mira, en casa, como en casa, en ningún sitio. Tiene que tener fuego, ¿no? Yo estaba con esta chica que estaba durmiendo en casa. Te dejaste morder por amor. Efectivamente. Pero eso va a ser oculto, una tiniebra. Escorbutos, malestar es xeral. Aquí te van los cuellos, no van los cuellos. Yo soy una zombi vampirio. Un vampiro. Una chica americana zombi. Hay moita fame por aquí, ¿no? Mira, Xamón, ¿cómo está? ¿Hay algún herbívoro entre os zombis o no? Bueno, siempre hay alguien raro, pero eso como en todas las familias. Lo de los recortes de sanidad, vosotros os viene fatal. Si siguen recortando, todo mundo será como nosotros. ¡Vamos! ¿Vosotras también sois zombis? Estamos dañando el sorcite y nos giramos la cabeza. A ver. ¡Ole! ¿Qué os pasó? Pues que un día nos levantamos por la mañana y estábamos horribles. Entonces, perseguidas. ¿Poseguidas por quién? Por el diablo. Nada, un accidente. Me enfadé con mi novio. Y en la curva acabé. Eres la novia de la curva. ¿Sí? Pareces la pitufina de la curva. No sé. Y salí de avatar. Hola. ¿Y tu brazo? ¿Dónde está? Me lo llevo el perro, ¿no lo viste? Me han pasado muchas cosas. Primero la crisis, el paro. ¿Quién dirías que es el muerto viviente por excelencia de la clase política española? Yo diría Rajoy. Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, por Dios. Mariano Rajoy. Creo que Rajoy ahora mismo, todo el mundo habla de él y con las tijeras podría dar mucho miedo, ¿no? Por decir alguno, Rajoy, te pones a pensar ya el primero. Toda la sección azul, todos mis colegas azules, todos ellos. Rajoy porque todos se alegrarían de que estuviera muerto. Está entre Rubalcaba y Rajoy. ¿Con quién se llevarían mejor los muertos vivientes? ¿Con Freddy Krueger, con Frankenstein o con la novia de Chucky? Yo creo que con Freddy Krueger. Yo creo que con Frankenstein. Pero Freddy Krueger tiene ese rollito con la cara chuma, entonces no se marginarían entre ellos. Con la novia de Chucky. Ay, míralo el que lindo. Yo creo que con Frankenstein. A ver si encontramos un Frankenstein esta, ¿no? Claro. Yo lo busco, yo lo busco. Si no aparece el mío, yo busco otro. Hace un momento una chica me dijo que sí, que esto... El día de hoy no, pero otro día... Que había tecno. ¿Cuál tienes tecno? ¡Ah, vete tú a saber! ¿Y si te dan ganas de comerle algo? A lo mejor el brazo no. A lo mejor vete tú a saber. Y seguimos en Vaya V, en V Televisión, los domingos a las 10 y media de la noche y los martes a las 11 y media. Y ahí os recordamos nuestros perfiles de Facebook y de Twitter, donde nos podéis seguir, donde os mantendremos puntualmente informados de todas las novedades del programa y donde colgaremos todos los vídeos. Yago, es tu momento. Sí, amigos, seguidnos en Facebook y Twitter. Somos el programa de televisión del mundo con menos seguidores. Tenemos menos seguidores que usuarios tiene MySpace. Siempre según un estudio de la Universidad de Oklahoma. Y ahora, Yago, lo siento, pero llegó el momento de hablar de... No, 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 no lo digas, no lo digas. Yago, hay que decirlo. Clavero, ¿sabes que no? Que de eso no se puede hablar en televisión. No da audiencia, no lo digas. Lo siento, Yago, pero tenemos que hacerlo. Llegó el momento de hablar de teatro. ¿Ves? Te lo dije. No se puede hablar de teatro en televisión. Es el fin del mundo. Ya lo decían los mayas. Venga, chicos, cuanto antes, poner el vídeo de Mofa y Befa, presentando su última obra, Románticos. Forman un dos dúos más prolíficos da escéa galega, Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira, o que o mesmo Mofa e Befa celebran o seus 18 anos facendo comedia cun novo espectáculo, Románticos. Estreano aquí, no teatro principal de Santiago, como a sempre, coa música de Piti Sanz e baixo a dirección de Kiko Cadabal. Supoño que non so de supersticiosos, porque estreade esa obra a noite de defuntos, ¿no? Creo que a mellor data para estrear realmente. Se vas ao hospital clínico, se achaban comentar que a noite de defuntos son todas. Gustavo xisto do Xamaín, do Halloween, ou xa non te desidade para ir petando nas portas pedindo caramelos. Bueno, eu considero que é unha festa eminentemente infantil. A xente que non ten moito medo na vida. Que mellor, morrer de medo ou morrer de risa? Como doi a menos. Se doi a menos de medo, de medo. Pero se doi a menos de risa, de risa. Recomendades vir a ver a vosa obra como preludio dunha noite romántica? No, en absoluto. No, porque non está preparada para iso. Para iso hai outro tipo de espectáculos, eu podo recomendar outros, pero esa en concreto non. En todo caso, teño unhas consultas aquí a nivel sentimental. Vos que estás facendo unha obra que se chama Románticos. Igual podedes votar un cabo. Temos uns correos electrónicos que recibimos en vallauve, arroba vtelevisión.es. Teño aquí un de Mariano Rajoy. Que consello me dá des na miña relación con Ángela Merkel? Mariano, ten en conta que Ángela, para Ángela ti non é esa súa primeira relación. Que se tivo relación con José Luis, tivo outras relacións. En fin, Mariano, en canadien. Moita paciencia. Con él se hai que ter moita paciencia. Sobre todo Mariano, para hacer moita paciencia. Outro telespectador, Alberto Núñez Feijó, pide consello no seu idilio coa malloría absoluta. Humildad, sobre todo. Moita humildad. Se te podes subir a cabeza. Al verte, o que te digo, é que teñas en conta a máxima que di, que na vida, todo cansa. Todo cansa. E non quero dicir con isto que a malloría absoluta vai a cansar de ti. É que podes cansar ti de malloría absoluta. E finalmente, Iker Casillas tamén nos manda un correo electrónico e pide consello romántico e sentimental na súa relación con Sara Cardona. É que eu sou antimadridista. Eu vou vos a pedir unha cousiña para rematar a entrevista. Ahora chamase Románticos. Entón, nos queremos que reinterpretedes frases de malos malísimos do cine co toque máis romántico posible. Atrevedes vos con este reto. A ambientación musical é importante, por iso vamos a votar máis de Piti Sanz. Aí o temos. Abogado. Abogado. Estás ahí, abogado? Oh, sal, ratiña. Quero verte a coliña. Arrañála, raparigo. Sí, sí. Meteo facho no cummo. No de merda. Sí. O traballo, señores. Non podo creer que se xa o mesmo coche. Bueno, bueno. Pero non empecemos a chuparnos las pirolas todavía. Ja, 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 ja. Bravo, bravo. Sí, señor. Non vos perdades románticos. Todo me parece como un sueño. Mofa e Befa, Kiko Cadaval y Piti Sanz con su nuevo espectáculo romántico. Estuvieron hasta hoy domingo en Santiago de Compostela, pero seguro que habrá muchas más fechas para verlos. Sí, también podéis verlos con otros de sus espectáculos por toda Galicia, como siempre a Olonche o Shakespeare para ignorantes durante los meses de noviembre y diciembre. Mofa e Befa tienen más actuaciones que marrones tiene Rajoy. Y seguimos en Vaya V en el primer programa del mes de noviembre. Ya estamos en noviembre. Qué bien, ¿eh? Ya solo faltan dos meses para que llegue la Navidad. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? Siempre y cuando no pienses en el gobierno de Rajoy. ¿Y eso? ¿Se te está haciendo muy larga la legislatura o qué? Clavero. Más larga que la cola del paro. Más larga que la bajada desde la estratosfera de Félix Baumgartner. Más larga que una llamada en espera en el 1004. ¿Sigo? Sigo. Más larga que el miembro viril de determinado actor no premiado con un Oscar, precisamente. Ya sabía yo. Bueno, llegó el momento de conexión Cañita. ¿Dónde os fuisteis en esta ocasión, Iago? Esta semana nos fuimos al lugar de Galicia con más animales por metro cuadrado. Y no hablo de la discoteca Troco en Vilalba, ni del ALP 45 de Ordes, ni siquiera de la Palladium en Melide. Esta semana, Cañita y yo nos fuimos a la Feira Nacional de Gando de Amio. ¿Tú el derbi del Depor contra el Celta? ¿Cómo lo viviste? A mí no me gustó ni solitamente nada. El entrenador se engañó, quitaba a Ricky. Lo que tal es que este entrenador no se arriesgó nada con un jugador de menos. Ya hizo en varios partidos igual. Este entrenador sabe lo que es, Iago, que es muy cagado. Con el miedo que tiene, es un cagado. El valenciano Oltra a ti sigue sin convergencia. Sí, que es cagado. Hay que decir la verdad, es cagado. Y el presidente también tiene algo de culpa por castigar a Juan Carlos. Por lo tanto, tanto Endoiro como Oltra son los culpables de la situación del Deportivo. Sí, y la culpa son de los socios por aguantarlos. Pero el Deportivo tiene miles de socios que ahora te están viendo y les estás diciendo unas cosas que no son agradables. ¿Y sabe por qué? Porque lo hacen, porque no hay dios arriba. Si hubiera un dios arriba, el presidente sería castigado y el entrenador igual. ¿Está de acuerdo? ¿Qué te quiero decir? Como se suele decir, no dejas títere con cabeza. Y hay que decir la verdad, no hay que engañar a los socios, porque a mí me da pena los socios que los están engañando y los lleva al jardín. Hay que decir la verdad. Si les joden las verdades, que se meten en la nevera para congelar, como dicen otras personas, yo no mando en el Deportivo, pero yo si mandara no pasaba lo que está pasando ahora. A mí lo que me da pena es Marco. ¿Qué le pasa a Marco? Porque es socio y sufre por el Deportivo. Sí. De verdad, ¿eh? Sufres, Marco. ¿Ves? Sufre, dice que sufre. ¿Tú crees que estamos saliendo de la crisis? Como dijo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que dijo que bueno, que estamos arrancando o crees que no? Ya, ya tardamos mucho. Yo calculo un año o dos. ¿Y sabes por qué? Si le ayudara a otro país, estaría arreglado en el mes de febrero. Quedan cuatro meses. El día del carnaval. Estaría arreglado si ayudara. Lo más tardar, el día del carnaval. ¿Sabes a dónde vamos hoy? Cañita. Sí que lo sabes. ¿A dónde vamos? Al mismo sitio, no. Volvemos a Santiago, ciudad en la que estuvimos ya en la Ciudad de la Cultura, y hoy vamos a la Feria de Ganado de Amio, que se celebra semanalmente. Es una de las más importantes de Europa. Muchísimos ganaderos y tratantes de toda Galicia se citan allí cada siete días y nosotros vamos a ver cómo es ese mundo de ganaderos y tratantes. Yo voy a decir un reclam. Mira, le dice uno. Como te meto una patada en los bebes, es que beben una cerveza o cabalón de lección, le meten una patada en los bebes. Pues hoy sí estará o cabalón de lección en Santiago. Cañita, ya estamos aquí. Ya estamos en el ganadero. Feria de Ganado de Amio, todos los miércoles en Santiago de Compostela. La Feria de los Ganadores. Faltan caballos, faltan caballos. Hay vacas. Lo único que falta son los caballos. Mira, estas son vacas de leche todas. Sí, sí. Estas son vacas de leche. La negra, la leche, da mucha leche. Las vacas que son en ese color siempre dan leche. Oye, ¿y cuánto costará una vaca de estas? ¿Tú no tienes esa duda? ¿De cuánto cuesta una cabeza de ganado como esta? No sé, que te puede valer bastante. Teníamos que preguntarle a alguien. La vaca vale bastante dinero. Ahora que estamos hablando del caballo, está allí. Ah, mira, ves, tienes un caballo ahí. El caballo es el mejor. Mira que tranquilo está. Es el más bonito, el caballo negro. Mira cómo me está escuchando y haciéndolo con la oreja. El caballo es bonito y precioso además. Mira cómo me hace con la oreja. ¿Ves? ¿Ves cómo son pieles? Nos acercamos a darle una caricia, ¿tú crees? El caballo es bueno, pero no en la parte de atrás, ¿eh? ¿Quieres darle una caricia al caballo? Yo desconfío. Espera, aparte no lo conocemos, ¿eh? El caballo mira por las vacas, que es el único que él no confía en las vacas. Mira, tiene la pata lista para disparar el caballo. No, no, no. El caballo es bueno. Joder, yo al caballo confío. Es muy bueno, llano. Sí que es bueno, ¿ves? Hola, amigo. Es muy buen niño el caballo. ¿Ves cómo le gusta? Mira hasta qué tranquilita está aquí. Ah, no, a la vaca no le toco, ¿eh? ¿Por qué? Son peligrosas. Cañita, no hace nada. Bueno, esto no tiene cuernos, es que no tiene cuernos. Tranquila. Mira, mira, mira qué terneritos estos. Terneros pequeños, son pequeños. ¿Qué son? No sé, caballo no creo que sea. No, caballo no son. ¿Se enfadarán si los tocamos? No, no se puede tocar. Hola, 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 hola. Es muy buen niño. Son mansos. Ovejas malas. Son mansos. Son ovejitas. ¿Qué? Son mansos, ¿eh? Mansos o mansas. Manso, este es manso. Levan las benguiadas. ¿Qué están haciendo? Son de la película de Terriño. Rapando. ¿Y cuánto puede costar una cabeza de estas? Digamos. 300 euros cada una. Son caras, ¿eh? Es más bueno. Es así. Mira, otro fan de Cañita Brava. Te voy a jugar maravilla a escuchar tu hambre. A ver, Cañita, Life y Namio. Bailando el ritmo del Twiz. Chica enamorada del Twiz. Chica enamorada del Twiz. Tú es tu y esa chica. Tú es tu y el amor. Tú es tu y esa chica. Tú es tu y el amor. Chica enamorada del Twiz. Pues tú te hemos escuitado en los vídeos. A ver. Bueno. Sorride. Tú serías capaz, si no te dedicases al mundo de la canción, a ser ganadero, a cuidar ganado. No, no me gusta, no me gusta, porque el chollo, hay mucho chollo que sea mejor que ganadero. Vamos, que reconoces que ser ganadero es un trabajo sufrido y que merece reconocimiento, ¿no? Y tiene que sí, es sufrido. A ver si gracias a esta conexión Cañita y demostrando lo que es el mundo del ganadero, les damos suerte y tiran para arriba. No, nosotros les damos suerte para ver si se saca de crisis de una vez y que se acabe el rollo ese, que llevamos pasando los tres años muy mal, Yago, y los ganaderos tampoco ganan dinero por culpa de la crisis. Vamos a acercarnos a los caballeros, a ver si nos limpian los pies con la manguera. Con la manguera. Con Conexión Cañita despedimos el programa por hoy. Volvemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Sed felices porque, como dijo la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, estamos saliendo de la crisis, saliendo al estilo Praga. A trompicones, pero saliendo al fin y al cabo. ¡Chao! El caballo es bueno, pero no la parte de atrás. El caballo es bueno, pero no la parte de atrás.